¡Hola, superfamilias! ¡Hola, superfamilias! Esta semana estamos hablando de Somos Namasté. En Namasté decimos una cosa muy especial. Tres, dos, uno. Namasté, la luz en mí, pero la luz en ti. Namasté, estar y él, ser diferente. Y también tenemos una super canción de Si Somos Namasté. Listo. Tres, dos, uno. No, 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 no. Namasté, mi amor, mi amor, mi amor, se. Si Somos Namasté, tú eres Namasté. Si Somos Namasté. Si Somos Namasté. ¿Si Somos Namasté? Adiós, superfamilias. Adiós, superfamilias.